Que estas fiestas decembrinas se puedan disfrutar con mayor tranquilidad en familia, con los esquemas de vacunación completos en niños, niñas, adolescentes, gestantes y personas mayores. Es la invitación de la Secretaría Departamental de Salud que se une a la Gran Semana Nacional de Vacunación del 2022 que culmina el próximo 17 de diciembre. Esta semana que empieza el día de hoy es la última semana para ponernos al día con los esquemas de vacunación. Tenemos que llevar nuestros niños a tener esquemas completos, muy importante los refuerzos de sarampión rubeola y definitivo la aplicación de la tercera dosis de COVID entre 12 y 17 años y de la cuarta dosis de COVID de 18 años en adelante. Tenemos un incremento de los casos que nos preocupa y la única forma de tener el COVID a raya es con la vacuna. Esta semana que terminará el sábado con una gran jornada es la invitación a los padres de familia, a los cuidadores para revisar esquemas de vacunación y ponernos al día. El llamado a padres de familia y cuidadores es que aprovechen la Semana Nacional de Vacunación para ponerse al día con el Plan Ampliado de Inmunización que incluye 29 vacunas que protegen contra 29 enfermedades. Las personas podrán acercarse al punto más cercano habilitado en cada territorio. Todo el departamento, todo el país estará concentrado en vacunación. Quisiéramos que al empezar ya la semana de la Navidad todos los niños estén debidamente vacunados y todas las personas que tenemos derecho a la cuarta dosis de vacuna anti-COVID la tengamos puesta para tener unas fiestas más tranquilas.